Muy buenas gentes, Warche Estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel Con Au Kwan, mucha gente estaba pidiendo a Au Kwan Así que aquí lo traemos, sin más Vamos al lío, a ver que tal sale Vamos a empezar con un Bancroft que es como empezará también en la Nubis Eh... Nos dará mucho sustain y nos irá bastante bien Tenemos un problemilla, vale El problemilla es que estamos contra Nubis, se me ha olvidado banear a Nubis, tío Siempre se me ha olvidado banear a Nubis, joder Y este tío está jugando a Nubis No me mola, no me mola directamente Este tío no jugó otra cosa el otro día Hosti, me suena a este nombre de que me tocó Sí, este tío me tocó Pero no recuerdo qué pique estaba jugando, tío Me toca los huevos, no me acordarme de eso Pero bueno, es lo que hay Bueno, vamos al lío Él va a limpiar más rápido que nosotros Así que no sé cómo vamos a ver esto Sinceramente, no sé cómo lo vamos a hacer Quizá tengo que pegarle a saco Es que limpia... Mirad cómo ha limpiado, tío O sea... Yo soy una mierda limpiando Y el tío que es una máquina limpiando Básicamente Voy a perder un poco de farmeo Pero a ver si es lo menos posible Es que A1 encima es un pick Que ya sabéis que es realmente malo en early Es muy malo El tío solo juega para atrás hasta que llega la wave Voy a tener que tirar el undue ya casi Muerto Ya estamos muertos Solo quería limpiar un poco de wave y no conseguí hacer nada Y eso que aún no ha llegado ni a tener la ulti También estoy jugando demasiado agresivo Porque tendría que perder waves y ya está Pero no quería perder todas las waves Pero hubiera sido mucho mejor, la verdad Simplemente es que no tengo ninguna posibilidad de ganarle early a este tío Ninguna posibilidad A A1 es muy malo en early Mira que me encanta A1, me parece un pick buenísimo Pero su early Todos sabemos que es pestísima Bueno, a ver qué podemos hacer Va Ya va a tener el Bancroft acabado Además que ya tiene la ulti No tengo un duing Así que si nos mete un stun Tenemos que tener el 1 para esquivarlo La ulti Y bueno, entre lo que cabe con el 1 Puedo esquivar bastante bien su ulti Así que bueno A ver cómo sigue la cosa y ya está Vale, Bancroft acabado por su parte Vamos a vaquear Es que encima él tiene mucho más sustain que nosotros Ya lo sabéis cómo va el El Anubis Tiene un sustain brutal con su pasiva Tiene el doble que nosotros Por lo cual no podemos ni siquiera pelearle a saco Tiene el bits encima para que no podamos ejecutarle Y con la ulti también tiene inmunidad O sea que sería muy difícil ejecutarle ahora mismo Sigo pensando que el late Tenemos potencial Pero es que no vamos a llegar No sé si vamos a llegar al late Sinceramente Me gustaría decir que vamos a llegar al late Pero No lo creo Vamos A base y ya está Él ha pillado el red Por lo cual no va a tener mucho maná Como veis Se le gasta el maná bastante rápido Eso es positivo La única parte positiva que tenemos de esto es Que se gasta mucho maná Y que nos saca 900 de pastillas No es nada positivo Bueno A ver que hacemos A ver que hacemos Me querrá meter el combo Si me da el combo me puede matar del tirón Sobre todo porque tiene el red No está acertando por suerte Y si acierta Me preocupa Está a nivel 8 ya Voy a tirar punca Eso Ok Bien 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 Encima me ha contado la pasiva No No me ha contado creo Vaya mierda Lo he ejecutado Pero no me ha contado la pasiva Bueno Kill para nosotros El tío no se esperaba tanto daño Supongo Por parte de Awuang Pero chicos O sea Él no puede fliparse Teniendo yo el Unduin Ponerse a pegarme a lo loco Con la ulti Ha sido muy descabellado Por su parte La verdad Muy descabellado Sobre todo porque justo Se le acabó el red encima O sea que La verdad es que bien Ok perfecto No se que hacer Contra este hombre Es que no quiero que se haga el red Pero realmente puedo defenderlo No lo tengo yo muy claro Vale ya lo he hecho Perfecto Eso ha sido un buen play Por mi parte Voy a vender aquí Un poquito de De la torre No me he quedado Maná casi He estado a punto De palmar ahí Y yo con He arricado quizás demasiado Tengo que comprarme ya Algo de maná Vamos a comprarnos El Book of Thoth Que creo que será Una buena compra Con Awuang Porque necesitamos Maná aquí para aguantar Está denegando Un poco de experiencia Bueno No creo que sea Lo mejor Denegar mi experiencia Pero Lo ha hecho para Que pierda un poquito De farm Vamos a denegar Nosotros a él Un poquito Ahora también No sé Si voy a llegar A denegarle algo La verdad Pero si consigo Que pierda Dos o tres minions Eso que me llevo Solo ha perdido dos Ok Está perdiendo algún arquero No muchos No Es un gordo Mierda Vale Estamos retrasando Ya que está todo hecho Retrasamos la wave Y hacemos que pierda Un poquito de farm Ok No me va a matar De uno así Del tirón Si no tira la ulti A saco Es muy difícil Que me baje Y vamos a baquear aquí En realidad Tengo el red Y tengo posibilidades De matarlo Si me tiro al cuello Bueno se ha comprado ya resistencia mágica Ya no tantas La verdad es que Esa resistencia Hace que Bueno no pueda pelearle Ahora directamente Creo yo Ok La verdad es que No tiene casi vida Se va a comprar un genji Yo me puedo comprar un bulgar Con genjis Creo que un genji Para cooldown Ah está muy bien Ulti down No nos ha conseguido matar No tiene daño No tiene daño Si se hubiera comprado penetración Me mataría Pero así no Voy a coger aquí el farmeo He fingido que baqueaba Pero en vez de baquear Me quedo aquí Ok Ok perfecto He metido buena presión Muerto Kill para nosotros He arriesgado tanto Porque necesitaba el red Vale El red iba a salir ya Si le dejaba el red A noobis Perdía la partida Bueno no la partida Pero si la presión Estamos jugando muy bien Con Au Kwan Estamos destruyéndole Ahora mismo Mira que hemos empezado Que nos ha reventado Super fácil Pero hemos empezado A jugar concentrados Y bien 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 Vale Perfecto Además ya habéis visto El daño que le he hecho A pesar que el tío Tenía resistencia O sea La pupita Seria No sé Me compraré un bits aquí Creo que sí Un bits me vendrá bien Por si me stunean late Puede ser muy útil Incluso Estoy pensando En comprarme una pompa Una burbuja Ya sabéis que la burbuja A ver que te la quita De un stun Pero el hecho De que te la tenga que quitar Y puedas estar más agresivo Hasta que te la quite Está muy bien La verdad No tienes que pender siempre Del Hostia es que si me stunean Me muero ¿Sabes? Necesito más defensa Ahora que no tiene penetración Todavía Defensa Defensa Ahí A ver 20 de defensa Ahora mismo seguro Que no me puede matar Pero Vamos a venir por aquí detrás A ver si le podemos meter Un buen combo Y cargarnoslo No tiene bits Tenemos ya la ulti Le quedan 70 segundos Para los bits Todavía 70 Ok He hecho bien En comprarme el Bancroft Porque me da un buen sustain La verdad Está jugando muy pasivo Está jugando muy pasivo Fallo mío Fallo mío Por no tirarme ofensivo Tenía que haberme tirado Lina por él Vale con el 1 Porque Podía cargármelo Si me tiraba por él Si huía solamente No me lo cargaba Ah que rabia tío También es que la ulti Le de inmunidad Me jode Me jode Pero bueno Ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Más que acierto suyo Porque yo la he cagado Me he dejado pegar demasiado Cuando me ha pegado el primer combo Pensando en Bueno No pensando Sino sabiendo que no me podía matar Pero luego me he quedado Me he quedado O sea He sido greedy He muerto por ello Exceso de confianza Y al pozo No puedo cometer errores así Por si no perdemos la partida Que ya estamos viendo Que está muy Difícil contra Anobis Y encima le hemos dado Un poco de penetración Más le hemos dado Le hemos dado pasta Para que compre la penetración Eso es muy negativo Encima se compra ya Anti-healing Se lo lleva él Se lo lleva él El red Cago en todo Ha sido mucha suerte eso Porque yo tengo Un daño directo Y él tiene un daño Por ti Por lo cual Simplemente no he acertado yo No he acertado yo Ya no tiene ulti Ahora tendré el Gengis Lo que pasa es que al comprarse El Divina Ruin Creo que Es algo Casi que malo Incluso Porque Vale que me corta el healing Pero no tiene la penetración Del Spear of the Maus Que me daría Muchísimo miedo La verdad Me daría muchísimo miedo Ahora con el Gengis Tengo mucha más defensa Por lo cual Esta penetración Apenas se nota Está muy bien el anti-healing Igualmente no Pero Creo que no ha sido La mejor opción La verdad Ahora tendremos que hacer Nosotros Divina Ruin También Y también nos podemos hacer Alguna otra cosa De más daño Pero la cosa es que no sé Que me compensa más Ahora mismo Si el Divina Ruin Para anti-healing Contra nobis es clave O O quizá otra opción Yo tendría que darme Comprar botas de cooldown Yo Ahora tiene el Retel No le quito suficiente Tendré que ir a por Obsidian O anti-healing Para que no se cure tanto También ¿Está esta mierda? Creo que no No Vamos a timiarlo al menos Que saldrá supongo Después del Red Bueno Tenemos ya el Full Burst Es que no sé Que me compensa Nada más Va por el Spear Bueno Supongo que El Divina Ruin Ha sido una buena compra Para él Teniendo en cuenta Que Teniendo en cuenta Que Me jode también El Unduin Así que realmente Le va bien Pero fijaos Necesito el Divina Si no se cura todo esto Fijaos lo que se cura Tiene Beats Ok No me ha llegado a dar el golpe Ha gastado Beats y a Aegis Ya no le queda nada A ver Me da miedo esta Vale ya está hecho Lo hago rapidísimo Por suerte Y me cura un montón de vida Voy a pirar aquí Con llevarme el Red Ya me compensa Ahí está Limpio ese bicho Y nos largamos Necesito anti-healing Pero vamos Como el comer Me la ha robado Me la ha robado Me preocupa un poco Su penetración Está empezando a hacer Ya mucho daño Quizá con el Obsidian Me lo puedo reventar Pero con el Divine Ruin También El anti-healing Es buenísimo Obsidian 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 para ir directo A por él Tengo que quitarle Ahora mucho más Con cada golpe Es que necesito ambos O sea Da igual Un poquito Voy a acabar haciéndome ambos Pero A ver El orden Influye Influye un poquillo Vale Sí, 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 sí He hecho bien He hecho bien La verdad Me he sentido muy cómodo Haciéndole daño Creo que si ahora mismo Él me tira la ulti Y me lo cargo Si tengo el 2 activo entero Me lo puedo llegar a cargar Incluso el tío Tirándome la ulti A ver Va a ir a por más penetración Lo malo es el stun Lo malo es el stun Que tengo que esquivarlo Siempre con el 1 Si no No consigo hacer nada Se ha curado un montón Muerto Tengo un montón de daño Y eso Se está viendo aquí Perfecto Hacemos el red otra vez Y ahora ya nos llegará Para el anti-feeling Y eso me va a poner En una situación muy buena No vamos a hacernos Polinomicon Que es una putada Porque con este bicho Va muy bien el polinomicon Quizá podría hacérmelo Incluso para ir a más daño Y más lifesteal Pero es que el anti-healing Creo que va a ser clave Para que no se pueda llegar A curar nunca tanto Como está haciendo Sí, vamos a por el anti-healing Que además nota penetración También que está bien 80 de power Está bien Es una buena compra Supongo Quizá me podría Y ahora hasta el bancro Por el Por el polinomicon Pero No me molaría mucho Cambiarme el bancro Me está dando muy buen sustain Muy buen daño Y cuando estoy low de vida Más daño hago Así que Ahora mismo debería Cargarmelo free A este hombre La verdad Bastante free Ejecutado No tenía bits Lo sabía Y por eso he ido a saco Por él Así que Esto es fénix Creo yo Tengo un montón de minion Y el titán O sea el fénix Ha durado O sea la torre Duró menos uno Así que el fénix Supongo que también Si no cometemos errores Podemos ganar esta partida Estáis viendo Esquivamos siempre su stun Y lo matamos Si no llego a esquivar su stun Estaría perdiendo esta partida Muy bestia Pero bueno Me compro también el bits Precisamente Por si no puedo esquivarlo En alguna ocasión Pero ya está La presión está hecha No se ha comprado Mejorado Compramos esto Compramos la poción Un par de pociones más Y al lío Al lío Se ha comprado ya El Spear of Desolation Tiene que ir con un ojo Ahora que tiene bastante cooldown Tiene 30% Cuando se compre la poción Tendrá el 40 Pero yo tengo ahora mismo Más daño Y tengo los activos mejorados También A ver cómo hacemos esto Muerto y GG Me la he jugado muchísimo Porque me la he jugado Pero muchísimo Pero ha salido bien Me ha salido bien A veces hay que jugársela Para ganar las partidas En este caso Nos la hemos jugado bastante Pero ha salido bien Victoria GG well played Señores GG Madre mía El daño que tiene Okwan Realmente es una salvajada A pesar de que Anubis hubiera acertado más Esto no se hubiera ganado 100% Pero no lo hemos dejado Nos hemos puesto muy agresivos Después de la Fairblood Que le hemos liado bastante Nos hemos puesto muy muy agresivos No dejando nada de ventaja Consiguiendo los reds Consiguiendo un poco de potencial Y bueno Explotándolo la verdad Mucho más fácil De lo que esperaba Pero sobre todo La cagada que ha hecho Ha sido Comprar resistencia de tercero Porque al comprar resistencia Y no ha comprado El Spiros de Magus Ahí me podría haber matado De un combo De un stun me mataba No lo ha hecho Es un fallo Que hacen muchos Anubis Cuando vas por encima Es mejor ir a por mataño Con Anubis concretamente Con otros picks Es mejor defensa Ya lo sabéis Pero con Anubis Yo creo que es mejor mataño Porque te compras directamente El Spiros de Magus Y revientas De un combo a la gente Sin que pueda hacer nada También hay que ir con cuidado No volverte muy loco Si el tío te puede reventar Comprarte algo de defensa Pero en este caso Creo que de tercero Podría haberse lo comprado Y me podría haber explotado la vida Mucho más fácil En todo momento Y hubiéramos perdido Pero bueno Mejor para nosotros Oye que es la victoria Aguang señores Ya sabéis Si queréis más picks Decidlo por los comentarios Anubis próximo pick No va a ser Porque creo que ya lo traje Hace poco también En un Anubis contra Anubis Así que No voy a traer Anubis Así que ya sabéis Comentarios señores Decidme que queréis que pique Y lo traeré Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta el duel Hasta luego